Buenas tardes a todos, mirate que vení, mira, tal vez puedes enfocar, se ve el cable, ya ve, es que anoche le venimos a colocar la luz a Grisel, yo estuve aquí hasta las 9, y pues surgió algo, primero les quería mostrar, se le puso así todo, ¿verdad? gracias a Dios creo que es el que mandó el dinero, regalo de Dios, gracias a regalo de Dios, miren aquí hay una y allá está la otra, ¿vieron qué luzón hace? no sé si ya vieron el video, pero se ve bonito, lo que le falta a Griselda ahorita se los chapea, pero surgió algo, hay algo que ustedes tienen que saber, y Griselda le tiene que decir, ¿quién firmó? Griselda, ay ya pasó, ¿qué tal su luz? bien, incluso ya se restauran todavía, mira, entonces queríamos darle las gracias, podemos pasar, aquí quedemos, mira, su bocina no ha aparecido, ¿puedo pasar? oye mira la bocina, la que tiene hoy ooooh ¿y su otra bocina no ha aparecido de Griselda? no, esa se la prestaron creo yo esa se la prestaron bueno ah, si aquí está el otro también va ¿ya la compró tú? ¿cá? ¿ya la compró? no 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 esa es otra miren pero esa no, 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 no hagas tu nada, porque ese es como un un radio un radio es un radio es un radio toma que cabra ayer sucedió que Griselda le teníamos que pagar al eléctrico a Griselda pero Griselda no me lo dijo a mi antes Yo traje el eléctrico Incluso yo corrí un poquito en el carro Para venir, la fui a traer allá donde su prima Porque no estaba aquí El eléctrico estaba aquí esperando Entonces yo no le podía decir no al eléctrico Y vaya, se va porque ya hizo su tiempo Total es de que nos venimos Pues no me dijo nada Estuvo sentada ahí Nosotros poniendo las cosas Porque lo que se puso es con el material que ella tenía Es cierto, con el que dijimos la otra vez Ajá, material nuevo no hay Lo único son las bombillas Pero lastimosamente Griselda no me dijo Que no tenía el dinero Para pagarle al señor Bien, yo me acuerdo que si le comenté Pero ya no Como usted bien le había comentado Le dije que Ya el resto si yo lo había Utilizado para esta cosa ¿Cuándo me dijo usted? No, usted dijo que solo había agarrado 40 Ajá Para ajustarlo de su pasaje Y había 300 Entonces yo creo que eran 340 Ajá, 340 Ajá, 340 Y... Y... Y más 2... 220 de edad Quedaban... 20 80 80 Ajá, no quedaba más 220 son 80 para 3 Pero eran 300 y algo 120 O sea, y se alcanzaba porque yo hice las cuentas Porque eran 360 y algo 120 quedaron Que eran 120 Y el muchacho nos iba a cobrar O nos cobró, mejor dicho 150 O sea, que más o menos Estábamos balanceando el dinero Que le enviaron a ella Pero ya cuando yo había echado sus cositas Él le estaba en la pila Le digo, yo termine el video Y le dije, bueno, hay que pagarle Willy, yo no tengo hasta el sábado Sí, y hasta el sábado le dije que iba a tener Pues porque no tenía el dinero Vaya que el señor me comprendió Dijo, vaya, está bien Lo espero el sábado Y el sábado yo sí se lo voy a pagar Sí, porque también le tiene luz Mire, él le comprendió Porque qué más se podía hacer O sea, es cierto Como ya lo había hecho Pues no podía hacer nada O sea, es como que a mí me digan Llevame para allá Y te voy a dar 20 que sales Y los dejo allá Ya no me lo dan Ya me lo sacó Y si usted dice Pues no queda de otra que decir Vaya hasta luego No, pero a pelear yo ahí Entonces No, pero yo sí le dije Que le voy a La gente Que es calor Que está haciendo ahorita Inclusive lo hizo después de su trabajo O sea, él salió a trabajar Y vino a hacerlo O sea, la necesidad también Te hace trabajar Sí Y la Griselda me dijo así Entonces yo no podía dejarlo pasar por alto Porque después van a decir Y no le pagaron Entonces van a decir ¿Por qué no lo aclaró Willy? ¿Por qué no dijo la verdad? Entonces la verdad es Que la Griselda tomó ese dinero Sí, usted está diciendo La verdad aquí Que si lo Lo utilicé, va Griselda Consejo sano Ya le pasó una vez Con aquellos 500 que le enviaron No hubiera dejado Que le pasara otra vez Yo confío en usted En dejarle el dinero Voy a confiar en usted En dejarle Vaya me dijo usted Yo confío en dejárselo Y volvió a pasar lo mismo Lo mismo No, pero yo lo voy a pagarte Griselda Yo voy a pagar No se trata de que No se trata de pagar Usted cuando va a hacer algo Usted quiere que le paguen ya O sea, ¿qué va a pasar Si ahorita viniera A Rómela No, pero a veces Esto me pasa también a mí ¿Con quién? Pues sí, a veces Entonces no haga lo que no le guste Que le hagan a usted Mejor usted sea responsable Con lo suyo Y ya si a otro le queda mal No se enoja a usted Pero con la demás gente Por lo menos conmigo Yo quedé mal con el muchacho Porque él me dijo Voy a hacerlo después de que trabaje Porque incluso tengo más trabajo Si no lo hago hoy Ya no se lo voy a hacer Entonces te lo voy a hacer rapidito Yo me gano mis centavos Y ya le queda la lucecita Y donde vi que no había Me tocó decirle Mira, fíjate que Si te urge Yo voy a ver todo lo que sí Y te lo pago Entonces yo le pagué a él Porque como dice ella A mí me dijo Sí, porque no se iba a poner A pelear con una mujer Pues sí Pero ya yo Allá le dije yo Mira, si necesitas el dinero Yo voy a tomar dinero de acá Y te lo pago Ya cuando yo le pague a Griselda Le voy a descontar eso De una vez se lo digo Sí Cuando a mí mañana Que es día de pago Yo voy a mandar su reporte Cuánto ha pedido Y lo que se gastó aquí Y de una vez se lo voy a descontar Porque el dinero que yo tomé No es mío Sino que lo tomé de aquí Entonces lo voy a reponer Por ayudar a él también Mañana me lo descuenta ahí Pero que te da la manera En ese caso Griselda Que no vuelva a pasar lo mismo Sí, porque mira Si yo se lo oculto a la Griselda Aquí todo se sabe El día de mañana van a saber No va a ser que me ruese el dinero Yo sé que lo agarré Yo sé que lo agarré Pero yo lo voy a pagar No estoy diciendo que yo Me lo voy a agarrar de una vez Está bien Repóngalo Yo sé que yo lo voy a pagar Y no lo vuelva a hacer Porque ya con esta van dos o tres veces ya Sí, pero si lo ha pagado Nunca ha quedado Griselda No Es cierto Mire pues Es cierto Cuando a mí me mandan una remesa Y yo la gasto Y yo no le voy a decir a la escritora Mire, el otro sábado lo voy a reponer No, eso sabe que es Eso se llama No tener responsabilidad de uno Porque la responsabilidad primero que nada A mí me dan un dinero Aquí lo tengo No lo tome a mal Yo se lo digo Porque si no lo hacemos ahorita Lo aclaramos Dentro de dos días Segurito van a decir Que yo me lo agarré O que yo no sé Qué hice con el dinero O que Así Entonces mejor No puedo ser sincera En decirle que sí Pero no se lo fue a chupar Lo tome Fue en la forma Que lo agarré Para la Para la comida Para mi mamá Sí, porque en esos días En esos días anduvo chupando Incluso Jucho dijo que se la vino Mire Ah, así No se lo voy a decir Que se lo diga Jucho Mejor que se lo diga Yo lo sé también Pero mejor que se lo diga Todo lo que dijo ¿Vale? Julio, ¿qué? No habla de eso Pero digo que sí Estamos claros entonces Griselda tomó el dinero De eso no voy a dudar De Julio Julio siempre ha hablado Griselda tomó el dinero Para cubrir unas necesidades ¿Verdad? Así es Pero hubiera sido Lo más correcto Y bonito que hubiera dicho Entonces yo le hubiera traído Al muchacho Y lo hubieran solventado De otra forma Pero Porque demos así Que lo va a reponer Lo bonito es que aquí Le quedó la caja Mira Está su caja Un flipón Conectado ¿Qué? ¿Qué? Como a las nueve Nos fuimos de aquí Ahí va Me sentí el foco Está lleno Porque alumbra Ay Dios Mira como se mira clarito Aquí ya tengo Pero viera que Como si algo está pasando Porque Ahí como si un alambre Está pelado ¿Va a tierra? Ponga la mano así En el lleno de la puerta ¿Qué será que quiere? Que me le... Ah por eso Estaba diciendo la niña Dale Si agarra No me lo tenía así No ma Agarra Tal vez ellas tienen No ¿Sabes por qué? Porque tenía la pata mojada Y los peces Tal vez por eso es No No tengo ni mojada los pies Pero ahí está agarrando mucho Si agarra Agarra No ¿Por qué no agarra? La toque más para abajo No porque es metal todo Si porque ahí pasara todo No Agarra Si lo toque a la alma Agárrame también Yo toque a la nena de hoy Si me agarro Tal vez estaba mojada Pero igual aquí no tendría por qué Porque esto es madera Y la manita seca Y esto es metal No entiendo yo Y ella no está topando metal No está muy topado la lámina No No Si agarra Por encima del palo No agarra Está bien ¿Papá no? No te voy a ir a salir ya Tal vez si te cargas no vale Y ahí te toco yo Te toco yo Tenga la mano así Ahí está No, ya veo Lo que es que está caliente Pero es por el sol Porque ha pegado el sol acá Y entonces está caliente Puey que ella tiene la mala vibra Ha de ser los nervios Bueno a la Griselda Si le decís que esto es rojo Ella te dice que es verde Verde No Mira ya lo tocaron los dos Y no agarra La nena ya topó así su bracito Mamá eso agarra Yo pienso que tal vez pasó así Mira Y pegó así Y se le acalambró el brazo Cuando uno me dio topo así Se le acalambró Un golpe eléctrico Ajá Oye oíste Ponte para el lado Si lo agarré Ahí es todo No toma nada Ah no lo agarré Pero si aquí lo agarró No agarró No agarró No agarró ¿Qué pasa? Usted estaba nerviosa Es que lo que pasa Nunca ha tenido Lo agarró Si por eso me está diciendo La nena que agarró Sí, nunca ha tenido mil luces Pero mire que es Lucena Pero sí Ajá Y ahí con O sea ya está oscuro Todo y Con el mismo material Y aquí Ya mira bien mucho Cuando me entra aquí A dormir Yo aquí me voy a quedar ¿Hoy? Sí No diga así No diga así Porque escucho Lo ha venido a molestar La noche aquí Es cierto Mira pues Es que no le pasas nada A la puerta Ahí ponga un bloco Ahí abajo Así ve Bueno Bruxelles ¿Cuánto tenemos ahí? De 10 con 35 Muy bien Algo que voy a decirle A la persona que envió Para la luz Hoy día Hoy de día Pues porque Ah y quería no hacer Las cuentas Entonces quiere decir Que el piso Regalo de Dios Regalo ¿Qué? Sí De parte del regalo de Dios De parte del regalo de Dios Va que Dios lo bendiga Va por Por esa ayuda La brinco le sacó Ah Sí Me sacó Sí porque haga Este No agarra Brinco pegado Sí porque agarra Grisando Dice que salió Grisenda Tal vez usted cargaba Una mal Cargada Electro El electrocutado El cuerpo No es que a veces Uno sí carga electricidad En el cuerpo Es cierto Y a veces A veces uno toca así De codo a codo O agarra el hielo Si le agarra uno Cuando usted crea De que mire pues Se siente que carga electricidad Póngase Póngase una bombilla En el ojo En el oído En el oído Va a prender Póngase luz Yo no tengo electricidad En el cuerpo Falta el respeto Porque le estoy haciendo Una broma Mira Falta el respeto Lo que usted hizo Con el dinero Yo le agradezco Ahí a la persona Va de Que me mandó Para la luz Para la bombilla Para la bombilla Miren Ya no Ya no Pero la luz La llaman allá Por favor No Allá 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 está Bueno Bueno Para la bombilla Permítete que diga a la Gisela Que le estoy faltando respeto Así es Vámonos Vamos a respeto Gracias Yo Gisela 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 Gracias ¿Le digo algo? No es electricidad Mamita Curate mamita Dígase Curate mamita Curate mamita Pues si vámonos